Amigos, he vuelto a ser ballena. Tras una larga temporada como Free2Play, más exactamente desde el banner de Kazuja sin meter dinero, llegó la Arconte Sundere acompañada de mi chat, compuesto por ratas malvadas, para engañarme y comprar las ofertas por dos que estaba guardando para mi amada colorinde. ¿Creéis que lo consiguieron? Tan solo diré que este es uno de esos vídeos que deberías ver hasta el final, porque un suscriptor chileno terminó seduciéndome para tirar en el banner de armas. Y sí, ya sé que llevo toda la semana recomendando no gastar ni una solo protogema ahí, pero finalmente caí en la trampa tilines. Y ahora, antes de mostraros mi calentada, me gustaría preguntaros qué tal os fue a vosotros con Furina. ¿La sacasteis C0 con su arma? Quizás C2, quizás vino Diluc. Os estaré leyendo desde las sombras mientras me como unos pasteles con nuestra estimada Arconte y espero a que te suscribas, porque los 200.000 y el sorteo épico de bendiciones ya están a la vuelta de la esquina. Así que venga, dale, dale, no te cortes. ¡Bienvenidos tilines! En el día de hoy vamos a estar tirando por la Furrina, parece que hoy es la salida de Fontaine y no cuando salí hace unos meses. Y la verdad que estoy bastante hypeado. Creo que hoy se me va a quitar lo free to play, llevo sin meterle dinero desde la... ¿Desde cuándo? Tengo 20.000 protogemitas, chapitas, un poquito de todo. Maruchan de todos los sitios, menos de Paypal. Me ha gustado demasiado el personaje y creo que la voy a sacar C2. Pity, 33, la edad de Cristo. Y unas cuantas chapitas por allá. Vamos a ver si podemos conseguir la C2 de Furrina, que la verdad que la he visto bastante on point. Tilines, la maldición de los 4 estrellas. Sabéis que muchas veces también tiro un montón de gachapones y no me sale el 4 estrellas y me enfado bastante y me caliento y bueno. Yo creo que con todo lo que vamos a tirar hoy no debería de salir mal. ¿Quién ha sido la persona que me ha puesto un Diluc bailando de Furro? Diluc C6R5 se llama Lemote. Primera multi. ¡Pum! Venga, una Charlotte. ¡Oh! ¡En la boquita! ¡La primera! ¡Mua! Bien, bien, bien. Ya está. Hemos roto la maldición. Empezamos bien con los 4 estrellas. Esto pinta bueno hoy, banda. Va a ser un buen día. ¡Doblet Charlotte! ¡Segunda multi! ¡Pity, 53! Todo el mundo calladito. Nadie invocando al pelirrojo. No quiero mirar. Vale, gente, ¿qué ha salido? 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 ¡Vamos! ¡No! T1 Charlotte. Furrina. Empezamos muy bien, ¿eh? Tenemos muchas tiraditas todavía. ¡Hala madre! 18.000 protogemitas y bastantes chapitas. Venga, un doble, por favor. ¡Joyo, a verse hazlo! ¡Uf! ¡Qué susto! ¡Ah! ¡No me asustes así! ¡No! ¡Dios! ¿Qué es esto, tío? Vamos a tener que tirar de chapitas ya, ¿eh? Vamos a la tienda a ver cuántas tenemos. Vale, tenemos un piti casi, ¿eh? ¡No, no, 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 no! ¡Ahí está! Mi furrina doble. Venga, va, anda. Ahora, le voy a dar a saltar y lo vemos del tirón. Doble legendario. ¡Pum! Está complicado esto, ¿eh? Cada pinche tirada me acuerdo de Clorinde. Ahora vengo, chicos. Bueno, tilines, ya estoy por aquí. Si no fallamos el 50-50, no estaría tan mal el día de hoy. Aquí se viene. No quiero avanzar. De verdad, no quiero avanzar. Diluc hoy no, tío, hoy no. ¡Vamos! ¡Eso! Furrina C2. Bueno, creo que no ha salido tan mal dentro de lo que cabe. Vamos con los tilines. Mucha suerte a todos, chicos. Ah, hola, amigos de YouTube. Vuelvo con Locuendo para tirar por Furrina con unos deseos totalmente free to play. ¿Qué es lo que vais a hacer? Una batalla, ¿no? Por lo que tengo entendido. Sí, sí. Vale, una batalla. ¿Y qué vais a tirar? Por el arma a ver quién la saca antes de los dos. Estoy viendo que sois tremendos pájines. 30.000 protogemas y 43.000. Eh, 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 eh. ¡40.000 y 40.000! ¡Hala, madre! Ahora sí. Ahí está. Por favor. Lo ganas, lo ganas, lo ganas, lo ganas. ¡Ay! Estaba claro. Dos, tres. Me cago en la... Por favor, ya, ¿no? Por favor, ya. Ahí está. Me cago... Ok, ok. Dios mío, la sacamos al mismo tiempo. A ver quién saca doble. Bueno, vamos a ir dándole a ver. Uy. Vale, ahí está la de Caif. A ver, primera. Ahí está la de Mantier. Ojo que se puede venir doble, doble. Bueno, bueno. ¿Qué os vais? ¿Al de armas ya directamente? Sí. Directo. ¿Mejor que constelaciones? Es que es Pahim sin su arma. Pahim sin su arma no es Pahim, efectivamente. Una, dos, tres. ¡Ojo! Ok, arma de MySup, no, por favor. Le salió Caif. Ahí viene su primera rosquilla vegana. Espérese, Caif. Oye, cómo de espectacular sería que sacaseis una doble rosquilla vegana. Oye, mierda, no quite. ¡No! ¡Hala, mierda! ¿Se la ha llevado? ¡No! Te toca a ti. Todo está en mis manos. Venga, va. Confiamos. ¡Let's go! ¡Bueno! ¡Dobre ganada! Ni tan mal, ¿no? Estáis muy igualados. Ni tan mal. Una, dos, tres. ¡Ojo! No me lo puedo creer. ¡Hala, mierda! ¡Se puede igualar el tema! A mí me está demorado. ¡Eso! ¡Buena! C1 y el arma, ¿eh? Venga, Caif, te tócate ahora. Ahí está la tuya, Caif. Ok, 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 ok. Aquí viene la mía, ¿eh? Caif, espera, espera. Dos al mismo tiempo. Los dos con 50-50. ¿Os imagináis que falláis los dos a la vez con un Diluc? Sería espectacular. O sea, sería alto contenido para mí. No es mala, ¿eh? 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 No es mala. ¡No! Venga, Caif. Todavía no ha salido ningún Diluc en el día de hoy. Una Jhin. Ahí está, C2. Ahí yo tengo fe por una C3. ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Vamos, Caif! ¡No vamos con la C3! ¡Let's go! ¡Eso! ¡Vamos, Caif! D2 y arma y C3 y arma. La suerte que habéis tenido en el banner de armas ha sido espectacular, la verdad, porque ahí podíais haber peligrado bastante si eso no llega a salir bien. Para mí, la piedra pita todo mal. Yo me voy a comer un plátano, no sé si te agrada también la idea. Tengo 350 tiradas, tengo ahí. Tengo 50-50 y, bueno, le voy a dar y lo voy a esquipear. ¡Una mona! Bien, no la tenía. A la pita y 60. Los titanes vuelven a luchar juntos y aparece Tita. ¿Eso qué es? A 70. Ahí está. Ahí está el primero. Voy a por las dos. A la mierda, tiene dos juntos. Vale, vale. Dale, dale, venga. ¡Oh! ¡Eli! ¡Eli! Mira, lo voy a saltar, punto. ¡Ah! Seguro, tengo seguros de dos. ¡Sí, mira, la piedra pita y con la ley sirvió! Es más pronto ir con la ley la prenda, pito. Están intentando invocarme, monos. Ahí está. Seguro 50-50 la queche. Así, completamente tranquilo, comiendo patatas porque sé que la vas a sacar. Ahí está. Vale, voy a por el arma. ¡Una Kiki! ¡Te daría doble! Amigo, has asegurado el siguiente personaje. ¡No lo crees! Vamos a por el arma. Bien, aquí está. Aquí no voy a esquipear. Mucho sacrificio y va a salir. Gente, me están dando ganas de tirar por el arma, ¿no? Me están regalando, yo qué sé. Vale. Mira, voy a esquipear. Me la suda. ¡¿Qué?! ¡No le voy a ir a! ¡No le voy a ir a! Hostia, se me está lagrando terrible la tablet. Está amado gato pixelado. Hoy es mi día de suerte. Hoy es mi día de suerte. Eh, hola Tana. Me gustaría leer una cartita que te he hecho que dura menos de un minuto. Venga, dale, claro que sí. Tana, me encantaría agradecerte por crear una comunidad tan bonita. Por haber hecho que mucha gente sonría y salga de los momentos más difíciles. Quiero agradecer a todos los mods, a todo el staff, por velar por el servidor. Quiero agradecer a GAP y a los patrocinadores por ser tan buenos y por apoyar esta comunidad. También quiero saludar a todos los tanukis. Ya sean sus o seguidores, son muy buenas personas. Muchísimas gracias por estar ahí y gracias por haber elegido Gensi. Muchas gracias. Me casi me... Mira, estoy casi que lloro, eh. Muchas gracias, Tilina. Eh, lo aprecio mucho, de verdad. Pese a que muchas veces me mandáis mensajes muy bonitos, no es lo mismo que te los manden a que te los digan... A que te los digan así. Veo que vienes con 60 deseaditos y el 50-50. Si fallas el 50-50 después de este mensaje, me voy a sentir hasta mal. Amiga, ahí está. Por favor, por favor, por favor. Se viene Furina. Me la salto. A la gente que hace las cosas bien en la vida, le pasan cosas buenas en la vida y te acabas de suceder. Me alegro, menos mal. Madre mía. Gracias por estar ahí, Tana, y espero que la comunidad siga creciendo. Ahora sí, dejo al siguiente y espero que les haga todo lo que quieren. Amigo, ¿qué es lo que estoy viendo ahí arriba? Solo quiero saber una cosa. ¿Llevas sin tirar desde Dejía o algo así? Desde Dejía. ¿Para que me creas? No hay. Ni siquiera tiene el historial de tanto que llevas sin tirar. La capacidad que tú tienes para no tirar tus deseos es algo extraordinario, porque yo conozco mucha gente en el chat que tiene 160 protos y las tira. Ni se espera, ¿eh? Mi novia es de conseguir 160 protos y tirarlas. Tengo un arma segura. La última que salió fue alas celestiales. Vale, vamos primero por el arma, ¿no? Ya, ojo. Debería estar cerca, debería estar cerca. Ahí está, ahí está. Ya, la necesito. Necesito el estoque. A ver, llevas mucho tiempo sin tirar. ¡Ahí está! ¡Con tu madre! La idea es llegar a la C6, pero no sé si pueda. Vale, venga, con fe. ¡Aquí viene! ¡Aquí viene! Tengo 50-50, eso es lo único que sé. Disculpa si grito. Disculpa si grito. No pasa nada, desahógate. Haz lo que quieras. Venga, pues tenemos la primera, amigo. Vamos muy bien, ¿eh? ¡Pero tiembla la manito! ¡Ojo! Vamos, 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 vamos. Se viene con terremoto incluido. ¡Oh, oh, oh! ¡No puede, no puede! ¡No! Última. Vale. Ya. Venga, va. Que no baje esos ánimos, ¿eh? ¡Eso! ¡Vamos, vamos, vamos! Va a venir mi arrendatario y me va a echar de la casa. Ya, no me extraña. Ya, ven a tirar, ven a tirar. ¿Está por ahí tu chica o qué? Sí, está acá al lado mío. A ver. ¡Ven a tirar otro! Déjame ser libre, ha dicho. Es que ella es la de los early. Venga, amigo. A ver, a ver. Se viene la C3. ¡Vamos, vamos! ¡Que yo te tomaré! ¡Venga, bien, 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 bien! ¡Mona! ¡Me salió Mona! ¡Sí! ¿Dónde está esa mona? En la fuente. Oh, parece... ¿Pero qué es eso, tío? ¡Ojo! ¡Quieta, salió! ¡Ya salió a la siguiente! ¡Opa! ¡Otra! ¡Y! ¡De cinco! ¡De cinco! Oye, al final lo hemos arreglado. Vale, ¿estás aquí en la ópera o qué? Sí, y traje conmigo a tres furrinas. Veo que esta vez eres más preparada que en otras ocasiones. Venga, va, pues Kitty, mucha suerte, hija. ¿Qué quieres? ¿Alguna constelación? Solo una furrina... Si me quieres salir C2, C1, yo feliz. ¿Qué pasó? Venga, Kitty, no lo podemos fallar. ¡Vamos! Bueno, Kitty, vamos a ver si sale la C1, ¿no? Estaría bastante bien, la verdad. Kitty, si sale algo que no deseas, ¿qué es lo que quieres que salga de lo que no deseas? Eh, Tignar. Otro fotito. Venga, va. Charlotte. Y... ¡Eso! Oye, pues ni tan mal, ¿no, Kitty? Ni tan mal. Vale, estamos por aquí con Zonly a 100 de vida, lo cual quiere decir que vas a suicidarlo. Sí. No, hombre, no. Ay. Bueno, fue antes de tiempo. El plan es conseguir a Furrina. Ya no los 50-50 cuando no quiero, porque se me va a joder. Un total de 200 deseos. Ahí está. Todavía no ha salido Diluc, ¿eh? En el día de hoy, así que estamos bien. ¿Qué? ¡Eso! Muy bien. Vamos, vamos, en la primera. Muy bien. Les haga capturita. ¡Hola! ¡Early! Se viene la C2 entonces, amigo. ¡Eso! Ay, Dios mío. Venga, va. Se confía. Escucha una cosa. Te acabo de anotar para el editor. He puesto, gana los 3 50-50. ¡Oh! Venga, vamos, vamos. Venga, va. Otro R. Si sacas. ¡Ah! ¡Oh, my God! No viene bien una mona al menos. Bueno, te quedan 65 deseos, ¿eh? Se puede, se puede. De que saco los C2, sí. ¡Vale, amigo! Venga, va. Venga, va. Te meto en el vídeo. Te meto en el vídeo. Te salió la siguiente multil. ¡Eso! ¡Vamos! El perdón a este grupo ha sido denegado. El ataque de la grasa es inminente. Facu tendrá a Baizu. Facu tendrá a Baizu. O sea, ¿vas a tirar por Baizu, Tili? En efecto, debo ser uno de los 3 gatos locos que van a tirar por Baizu. Pity 15, si el mal no recuerda. Escúchame una cosa. ¿Estás seguro? Se va a tirar por Baizu. De las pocas personas, como bien dice, que va a tirar por él, ¿eh? ¡Por la grasa, mi estimado! Ahí está. ¡Ah! Bueno. ¡Let go! ¡Let go! Bueno. Muy bien. Me alegro mucho. Viva la grasa. Viva la grasa. Eso. Y está preparado por si tenemos mala suerte en el banner de armas. El fierro golpeador de chilenas, por lo que veo. Bueno, aquí estamos, unos poquitos deseos, ahorrando un harto tiempo. Así que tengo 50 de Pity aquí, 50 en el de armas. Perfecto. Pues, amigos, vamos rapidito, que hay ahí bastante chamba. ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Pero! ¡No! ¡Un amor! ¡Mona asquerosa! Debería ser aquí. Ahí está la primera. Cuando tenía que salir. Por favor. Ahí está, ahí está, ahí está. Por 50. ¿Cómo no voy a ganar 50? ¡Cuidado con ese Diluc de ahí arriba! ¡No! No quiero Diluc. ¡No! ¡Uy! ¡Gena! Vamos, C1. ¡Bien, bien, bien! Si no fallamos... ¡Ay, por favor! Otra vez el Diluc. ¡No! ¡Otra vez el Diluc! ¡Chao, chao! No, no lo quiero. ¡Ay! ¡Vamos! Voy esquivando Diluc y todo, ¿eh? Esquivo, esquivo. Voy a tirar una multi en el de armas, porque creo que tiro una y me sale. Era cierto, era cierto. ¡Oh, por favor! ¡No! ¡Vámonos, Chile! Está bueno, está bueno el banner de armas. Dame un segundo. Lo está pensando Tanaka. Dale, en una multi sale. Están regalando, la están regalando. Ahora vengo, dame un segundo, que la están regalando. Acabo de meter el paquetito de 50 dólares con el por dos. Están regalando las armas de Furina. Seré el único al que no se las regalen. Tengo miedo, ¿eh? Tengo mucho miedo. Clorinde, perdóname. Por favor, Clorinde, perdóname. Fue por una buena causa. Es que la Renga no gana. Lo hizo, gente, lo hizo. ¡Vamos, Tanaka! ¡Sí! ¡Ostras! ¡Las estaban regalando! ¡Era cierto! Las estaban regalando, Tanaka, te dije. ¡Era cierto, amigo! Estoy viendo que tienes un Diluc en el perfil. Exactamente, ¿eh? ¡Oh, my God! ¿No vendrás a por Diluc? Por supuesto. Entonces, ¿por quién vamos hoy? Furina, claramente. Pero si pierdo los 50-50 con un Diluc sería la base. Ya, Pity 44 y 50-50. ¿Ganamos con Furina o perdemos con un Diluc? Yo me los tanqueo, yo me tanqueo sus Diluc. Venga, se los tanquea. No ha salido ninguno en el día de hoy, ¿eh? Estoy un poco triste. Estoy aquí sin ver a mi amigo. Solo saben qué, ching. Eh, Noodle, ¿qué clase de foto de perfil llevas? Es el sonido más colombiano que tú vas a ver. Tengo como Pity 5 y todo para Furina. ¿Cuántos tienes? Es que no veo, no veo las protos. Vale, 8.000 y 23 deseos. Un Pity, más o menos, ¿no? Suerte para Noodle. ¡Ojo! ¿Ha salido? No, no, no. No, 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 no. Joder, tío, es que cuando grabáis a la pantalla de la tele parece que salen duras todo el rato, os lo prometo. Bueno, si fallo, me tiene que salir Diluc. Necesito a Diluc. ¿Necesito a Diluc? Por eso estoy tirando aquí. Nada, me tiene que salir Diluc. Por favor, yo necesito... Te la voy a poner. Me la pones, me la pones, me la pones. Ya está, ya está. Padre nuestro, que eso tiene el cielo santificado. Venga, venga. Nosotros... ¡Ah! ¡Cola! ¡Oh, Dios mío! Vale, damos por esto de que Diluc está de vacaciones. ¿Qué tal, Abib? Te veo un poco bajo de ánimos, ¿no? ¿Qué te pasa? No, no, no. Estoy listo para las tiradas. 18.000 protogemitas y 5 deseos, estoy viendo. Últimamente te he visto en los banners un poco como que fallabas y tal, ¿eh? No sé cómo se ha cambiado la racha ya. No hemos tenido demasiada suerte. Más será porque no le estoy ya dedicando horas al juego. Claro, es que ya siente que no le quiere, ¿no? A ver si el juego te vuelve a querer. Esperamos. Sí, es el momento. Vamos por su arma. Me salió un arma que no era ninguna de las dos del promocional. Ya. ¡Uy, uy! ¡A ver, lo ha vuelto a hacer, Abib! Confiamos, confiamos. No... Salió la otra. Y ahora está difícil. Vale, gente, le vamos a hacer una ruleta rápida. Vamos a ver dónde tira. Vamos a tirarle una ruletita. ¡Pum! Vamos, vamos. El destino ha dicho que tienes que tirar en el de armas. El destino a veces es un poco cabrón, ¿eh? Yo te aviso. ¡Oh! ¡No! ¡No! ¿Cómo fue así? Ya que estamos, la senda está completa. Veamos si nos sale tu arma. Eso es. Uy, salió. Ahora sí eres el de la foto. Ahora... ¡Eres canon! Sí, un meme real. Efectivamente. Eso... Linda su arma. Eh, Abib, tengo que decirte una cosa. Eh, empezaste en... ¡Oh! ¿Qué? ¿Qué es eso? ¡Ah! ¡Oh! 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 ¡Oh!